Agradecimiento a Dios por la familia Cetriquiac de Idec Maxul I Chichicastenango En la alabanza, Jacobo Reynoso y los Surgidos de Cristo Ministerio Edén Máinor Morales Gladys Estela En la palabra de Dios Manuel John Pablo Lugar del evento Idec Maxul I, 11 de febrero Primer servicio Acción de gracias por la vida de la hermana Sebastiana Riquiá Cordoña Comenzando de 9 a 12 del mediodía Segundo servicio Celebración de los 15 años de la hermanita Betty Marleni Cetriquiac De 1 a 4.30 de la tarde Y de 6 a 9 de la noche Acción de gracias por la familia Cetriquiac La invitación es para todos Católicos, carismáticos y religión maya En la conducción Héctor Ordoñez Transmitido por Radio Vida TV Y Producciones Mejía Invita Pastor Andrés Macario